Hola, 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 ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en Prenem, la paraula, con más invitados, con más sabiduría, con más diversión, con más todo, para que los que estéis en casa os olvidéis de los problemas diarios que tenemos y os adentréis en este caso en una entrevista llena de historias, de historias valencianas, de nuestra historia, de historias que encontramos en libros, libros escritos por el profesor, investigador y escritor Wilson Ferruz. ¿Qué tal? Hola, muy bien. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes, bueno, y digo que profesor, escritor, ¿de dónde te viene? Porque eres profesor, instituto, en la universidad, tal, escribir tantos libros, esa pasión. Sí. Porque no sé qué, ¿por qué tienes más pasión? ¿Por la de profesor, por la de investigador, que te gusta investigar, o por la de escritor? Bueno, la primera es la de docente. Llevo 36 años como docente. Igual doy clases de lengua y literatura valenciana en el instituto y, al mismo tiempo, estoy también de profesor asociado en el Departamento de Historia de la Educación en la Universidad de Valencia. Entonces, realmente lo que escribo tiene relación con la docencia, porque, fundamentalmente, mis trabajos de investigación están centrados en el magisterio primario de la época de la República, fundamentalmente. Es el magisterio republicano y la represión que encuentra este magisterio republicano vino después, en la época del franquismo. Entonces, mi trabajo se centra, sobre todo, en el papel que tuvo la educación y la pedagogía, los maestros, el alma de la escuela que se denominaba en aquella época del magisterio primario. Y, aparte, me adentro también en los principios, los antecedentes de esta pedagogía, que yo la veo, la encuentro, de alguna forma, en lo que es la escuela laica tan valenciana, aquella que proviene del blasquismo, que es una opción muy local, muy valenciana, del republicanismo federal, de un principio de Pim Margai, y que es un antecedente de lo que vendrá después, junto con la institución de enseñanza, la escuela racionalista... Entonces, bueno, el interés, fundamentalmente, pues me vino, sobre todo, por el intento de recuperar lo que son estas historias, estas historias de maestros que sufrieron tanto, que primero vieron cómo la República les daba alas, eran las luces, se reivindicaba la educación, era el regeneracionismo, como una forma de cambiar España, de modernizarla, desde el reformismo democrático y tal, y después vieron cómo todo aquello en lo que pensaron, y que podía ser realmente un arma para cambiar el país, que llevaba un retraso bastante alarmante, vieron cómo después pasaron, digamos, de tocar el cielo con la punta de los dedos al más profundo los infiernos. Entonces, creo yo que es necesario este tipo de historias, que actualmente sí que ya hay muchas más, realmente se está profundizando este tipo, afortunadamente, de historias, pero bueno, entonces, digamos que sí, porque después este tipo de historias son las que muchas veces también imparto en la universidad. Claro, ahí iba yo, porque es que al final son historias que tú quieres saber de esos profesores, de años tal, y transmitir a tus alumnos, porque al final es lo que estudian y qué manera de estudiarlo mejor que lo que tú has estudiado, lo has plasmado y se lo has mostrado a ellos. No sé si muchas veces, porque cuando estudiamos, pues nos enviáis para leer los profesores este libro, tal, porque es lo suyo, ¿no? Además, quienes somos de letras nos gusta leer. Está hecho también, si tú les dices, hay que leer este libro, vamos a estudiar esto, este es mi libro, hay que leerlo, luego hay examen, no hay examen... No, bueno, no. Estos libros son libros que no se hacen con el ánimo, con el ansia, ¿no? Que se hacían en cierta época, que pues se prohibió por ley, que los catedráticos pues mandaban sus libros como libros obligatorios de lectura, ¿no? Estos libros son libros, por una parte, divulgativos, son libros que puede leer cualquier persona, no hace falta que sean tampoco especialistas en el tema, y por otra parte son libros, pues académicamente rigurosos, objetivos, es decir, cuentan la historia desde la más profunda objetividad. Entonces, son libros que están en las bibliotecas, en la Universidad de Valencia estos libros están, están en la biblioteca, entonces cuando a mis alumnos de la universidad entramos en el periodo, ¿no? De la educación en España, de tanto de la restauración como después de la república, después la del franquismo, lógicamente, pues estos libros están para ellos, para que los puedan consultar, al igual que hay multitud de otros libros y otros autores que pueden también consultar, es decir, no son libros... Lo que sí que me viene muchas veces bien es porque formo parte de una sociedad de historia de educación de aquí, de, bueno, de Cataluña, Valencia, las Islas Baleares, donde forman parte por diversas universidades y tal, yo estoy en la junta directiva, entonces sí que tenemos, como se convocan unos premios al mejor trabajo final de máster de nuestros alumnos, que presenten trabajos centrados en la historia de la educación. Entonces sí que cuando mandamos trabajos en la universidad, a nuestros alumnos, sí que muchas veces lo que intentamos, o intento yo al menos, es que estos alumnos se enganchen, ¿no? De alguna forma conecten con lo que es la historia de la educación y que intenten investigar en su pueblo, en su comarca, en su contexto más inmediato, intenten estudiar pues la historia local. Entonces sí que les puede servir, este tipo de libros les pueden servir para bucear en cómo se puede trabajar la metodología esas historias de vida y esos trabajos que después el alumno tanto lo puede aprovechar para su trabajo final de máster, para poder acabar el grado y además para poderlo presentar después también a un premio. ¿Cuántos libros tendrás escritos? Pues libros, tengo muchos. Aquí tenemos unos cuantos. Sí, aquí hay unos cuantos. Libros tengo muchos, yo calculo, bueno, libros, libros escritos por mí, o sea, solamente como yo como autor, pues vendrás alrededor de, no sé, de 15 o 16 libros. Después hay otros tantos libros donde he escrito capítulos de los libros, otros donde soy el coordinador del trabajo y coautor y después están pues muchos artículos que he escrito también en revistas científicas, revistas de historiografía, de historia, etc. ¿Y hay algún alumno que te ha dicho, Wilson o profesor, por favor, ayúdame, quiero escribir un libro, quiero investigar esto, me ayudaría? ¿Me ha pasado? Sí, sí, sí. De hecho, es lo que te he comentado, sí, lo que te he comentado. A mis presentaciones han venido alumnos míos, alumnos también de instituto, que son más pequeños. Sí, claro, una cosa es ir y la otra cosa es que te diga... Sí, sí, porque ya vayan al... Ya, sí. Ya dice de ellos, ¿no? Porque entonces hay que encontrarte ya alumnos, incluso pequeños, porque son de instituto, uno pequeños, de primero de bachillerato, ¿no? Pero no somos alumnos de la facultad. Encontrarles ese interés por la memoria histórica, por la educación y por la pedagogía de la memoria, pues, hombre, ya es satisfactorio encontrarlos allí, ¿no? Pero después que vengan otros alumnos a consultarte que quieren investigar el proceso histórico o el sistema de educación en su población, en su localidad y tal, y dónde podrían bucear y qué podían consultar, pues, hombre, sí que la verdad es que es satisfactorio. Bueno, el último libro es ese que tienes ahí a tu lado, que se llama El magisterio fusilado. Cuéntanos un poco. Sí, pues este, el libro este, es una edición, es una traducción, pero es una edición nueva de este otro libro, que es Afusayach, que lo publicamos en el 2021. En el 2021. Este libro sí que es un libro donde han participado 20 personas, 20 investigadores e investigadoras. Incluso hay un artículo, por lo que comentabas antes de alumnos, hay un artículo que escribo con una exalunda mía, que en ese momento estaba acabando el grado de historia, ahora ya es historiador, está preparando sus oposiciones para la enseñanza y en este participa. Entonces, es un trabajo que obtuvo, es un proyecto, que obtuvo un premio de la, una subvención por parte de la consellería, el proyecto, y después tuvimos que buscar, pues, el, quien diera soporte, ¿no?, para la edición. Entonces, es la consellería de transparencia, la anterior consellería de transparencia, es la que sacaba este tipo de ayudas y tal, y contamos con la, con la, el soporte, ¿no?, la ayuda de la Unión General de Trabajadores, la UGT, una fundación de la UGT, que es la que, la que impulsó, y a la que estamos agradecidos, porque muchos de estos maestros, pues, militaban en la FETE, ¿eh? Había un grupo que militaba en la CNT y otros militaban en la FETE. Curioso es todo, ¿eh? Porque es que, claro, la época va evolucionando, y imagínate, dentro de 100 años, 200 años, pues, igual, estudian, te estudian a ti. Hombre, son libros, pueden ser libros de referencia, ¿eh? Este, por ejemplo, es un libro, igual que aquí hay otros libros, estos son libros que nos, que trascienden lo que es el localismo y el contexto más inmediato, va mucho más allá. Después de este libro, ahora, en el año 24, es cuando hemos editado este. Este es un libro que sale en castellano, bueno, pero digo que es más que una traducción, es una nueva edición, porque tiene 40 o 50 hojas más que ni el otro. Hay información también actualizada, sobre todo de tres o cuatro maestros, y hemos ya conseguido fotografías, ponerle cara a la mayoría de estos maestros que se encuentran todavía en paradero desconocido, muchos de ellos y otros en fosas comunes que todavía no han estado identificados. Entonces, sale con muchas más fotografías también, muy interesantes, y la verdad es que hay algunas historias que hemos podido al final ya también actualizar, como la del único maestro que se ha podido identificar, Don Paco, de Berreward, que por fin, pues bueno, se ha podido ya desenterrar, se ha podido ya también identificar, y actualmente pues está en su pueblo, junto a su mujer, enterrado. Fueron fusilados, fueron lanzados a fosas comunes, algunos de ellos no los vamos a encontrar ya jamás. ¿Por qué fueron fusilados? Pues fueron fusilados por la represión y la violencia que vino después, una vez finalizada la guerra. Nosotros lo que hacemos es estudiar ahí, estudiamos ese por qué, o sea, intentamos dar respuesta a ese por qué son fusilados, porque muchas... Al final, que me digas, no sé, a gente que investiga, pero profesores que enseñan... Sí, algunos nos preguntan en las presentaciones que hacemos del libro, nos preguntan, pero ¿fueron fusilados por maestros? Exacto. O ¿fueron fusilados por otras causas? Y claro, lo que tiene el proceso represivo del franquismo es la arbitrariedad, la arbitrariedad, la falta de transparencia. Entonces, no puso en contra una explicación, porque se puso en marcha un proceso de represión que iba más allá de la represión física, que es esta. Aquí estudiamos nosotros lo que es la represión física, la de la prisión, la de la tortura, las cárceles, y al final la del asesinato, la del fusilamiento, que en este caso fueron 20 maestros, pero claro, es que estamos hablando de Valencia. La represión fue más dura en caliente. Claro, es que me dices, 20 maestros, y entonces, claro, te da a entender que los fusilaron por maestros. Sí. ¿Por qué? Porque investigarían, supongo que estarían investigando algo que a ellos no les interesaría, no sé. No, no. A ver, la mayoría de ellos, la mayoría de ellos confluye con el hecho de ser maestros, el hecho de ser militares, dos de ellos fueron comandantes del ejército de la república, por ejemplo. Ya la cosa cambia. Otro fue comisario político, otros maestros estuvieron afiliados de la república y tal, formaron, entonces, claro, tenían lógicamente un tal. Pero, como te hablaba antes del tema de la arbitrariedad, otros maestros, otras personas represaliadas, no fueron asesinadas, no fueron fusiladas, con las mismas inculpaciones, con las mismas causas que tenían estos maestros, por el hecho de ser a lo mejor miembro del comité. No, no, sí, tenía mejores avales, o sea, tenía mejores avales, no tenían a alguien que los odiaba y quería su puesto, no tenían rencillas, eso ocurrió después porque, claro, la arbitrariedad es lo que mandaban. Entonces, en este caso, cuando menos preguntan, pero, claro, el hecho de ser maestros es finalmente lo que determina que fueran fusilados, y pues bueno, vamos a ver, en la mayoría de los casos, en los 20 casos que hay aquí de maestros fusilados, en uno o dos, sí que podemos incluso pensar que no fuera el hecho de ser maestros, porque incluso no llegaron a poder ni ejercer, eran jóvenes, vino la guerra y no llegaron a ejercer. Pero, en la práctica totalidad de los 20 casos, el hecho de ser maestros influye. Y me explico, para asesinarlos ya eran acusados de rebelión, pero la rebelión tenía tres perspectivas, digamos, o tres visiones para poder ponerles las condenas. Las condenas, ¿no? Podría ser por adhesión a la rebelión, podría ser por auxilio a la rebelión, o podría ser, pues, por proclamación, por exacerbación, o por cantos, o por defensa de la rebelión, ¿no? Tenemos en cuenta, encima, que eran acusados de rebelión los que no se habían revelado. O sea, aquellos que se habían revelado, los que acusaban de rebelión, a los que estaban defendiendo lo que era, digamos, el orden democrático y constitucional. Entonces, para poderlos asesinar, para poderlos fusilar, había que demostrar, siempre entrecomillado, porque no se demostraba, que eran rojos perversos malignos. Es decir, que eran como el demonio con rabo, ¿no? Y que iban comiéndose los niños. Entonces, si eso no se añadía a la causa, no se añadía al sumario, en donde ser maestro podía estar hasta 30 años encerrado, bueno, se le podía poner a 30 años, o a caña perpetua. Para poderlo llevar ante el paredón, se había que demostrar que eran rojos perversos. Voy al tema de maestros. En cuatro de estos casos, específicamente, se añade como agravante, para poderlos fusilar y para demostrar que eran rojos malvados y perversos, el hecho de ser maestros, de ser maestros laicos. Eso es lo que se añade con estos cuatro. Por tanto, en cuatro de estos casos, sí que el hecho de ser maestro contó como agravante para poderlos asesinar. En el caso de otros dos maestros, que llegaron a ser comandantes del ejército de la República y defendieron, por tanto, la Constitución y la democracia, estos dos también directamente tuvo que ver el hecho de ser maestros, porque estos eran militares de su... Y luego dicen que el ser maestro tienes muchas vacaciones y estás seguro, ¿eh? Y aquí los iban fusilando uno a uno. Pero era broma, por poner un poquito el toque de... Pues estos dos, claro, tenían un grado de militares, porque estaban estudiando, y mientras estaban estudiando, pues hicieron la carrera militar. Entonces, cuando se da el golpe de estado, lo que hacen es lo que tenían que haber hecho todos los militares, ¿no? Pues presentarse tras autoridades republicanas, bueno, yo soy militar en reserva y, por tanto, pues aquí estoy. Entonces se presentaron, pero uno de ellos no estaba ni afiliado a ningún partido político. Es más, uno de ellos, que es maestro, era maestro de Orihuela y no lo encontraremos jamás, este hasta yo pensaba que podía ser un quinta columnista, porque hay unos 20 testimonios de gente de derechas, de la iglesia, curas, etcétera, que testifican a su favor, que dicen que encima los ayudó y cuando estaban encerrados, incluso les dijo que les podía proporcionar armas para defenderse de los posibles asesinatos de los que estaban en aquel momento. Y además se los llevó con ellos a Madrid como conductores, como... O sea, intentó proteger a la gente para que no los asesinaren, después los testifican y los fusillan. Y después otra cosa muy curiosa, muy interesante también, es que el maestro, el maestro rural, el que trabajaba en las zonas, en los pueblos de interior, era el alma del pueblo, era el referente moral, el referente intelectual, era el que sabía leer, el que sabía escribir. Y si encima era un maestro como esto, republicano, que se implicaba en la vida social, en la vida cultural, que ponía para todos sus bibliotecas, que montaba después de acabar el colegio, montaba obras de teatro y enseñaba a leer y escribir a los que no sabían leer y escribir y tal, era un referente en aquel entonces. Entonces, encima, como eran los poquitos que sabían leer y escribir, los consejos municipales, igual que anteriormente los comités antifascistas y tal, o el SIN mismo, los ponía como secretarios, como administrativos, porque era el que sabía leer. Entonces, es muy curioso que cuando al final los acusan y al final los condenan a muerte, les dicen que bien que ellos no tuvieran culpa, porque alguno de ellos dice, es que encima lo que me estáis acusando es imposible porque yo no estaba en el pueblo. Yo me había ido, yo no estaba en el pueblo, entre otras cosas, porque temía por mi vida, por los exaltados, temía por mi vida. Y le dicen, bueno, pero usted era maestro y como maestro podía haberlo evitado. Y esa es la causa por la cual al final los fusila. Dice, bueno, usted no asesinó a nadie, usted no tiene nada que ver con tal, no firmó ninguna sentencia de muerte. Sí, sí, pero yo te voy a fusilar. Pues te voy a fusilar porque tú, como maestro, tenías la capacidad de poder haber influido en esas decisiones. Y otro maestro del interior de Castellón, donde ahí la restauración y el turnismo y el caciquismo y la oligarquía todavía estaba presente. Este era un maestro que era sindicalista y como maestro luchó bastante contra el caciquismo y la oligarquía que había en aquel pueblo de interior. Después fueron a por él. Después fueron directamente la oligarquía y el caciquismo, en aquel momento el alcalde, el médico, el cura, fueron a por él y a por el resto de maestros que en ese grupo intentó cambiar, en ese pueblo intentó darle otra vida y otra visión. Pues le digo yo que sí que cuando lo pregunté, hombre, en un caso o dos no, es posible que no, que el hecho de ser maestro no influyera, pero en la práctica totalidad de ellos, el hecho de ser maestro influyó en su fusilamiento. Luego hay otro libro que es El Cuentex Anticlericals, que es este, Cuentos, que está también en español, que voy a leer un fragmento del milagro de la guerra, que dice, voy a contarle un caso que no mucho debe hacer. Sucedió a Inés, una beata devota de San Daniel, que ha hecho muchos milagros, según afirma la Inés. Esta, que no tiene trabajo, nunca o no lo quiere hacer, pasa los días y noches rezando a más no poder, y es tanto la devoción que al santo quiere tener. Que compró una estampa suya y la colgó en la pared, en la salita, al lado de otro cuadro también con un foro del guerra, propiedad de su Manuel, un andaluz que es un amigo de hace tiempo, al parecer, aficionado a los toros, a beber y a nada hacer. Bueno, es mucho más largo y tal, pero ya dice aquí Inés, supongo que la beata Inés es aquel, ¿no? Es ella. Sí, este es un librillo, o sea, es un libro, esta es la segunda edición, lo sacamos, se publicó en febrero, y bueno, desapareció en tres meses, que eso está muy bien, ¿no? Entonces se ha hecho una segunda edición. Que no lo fusilaron, sino que se vendió. Era broma, era broma, era broma. No lo fusilaron a Eduardo Guillard Clarín, no lo fusilaron porque... Me refería al libro, era broma. Ya, no, no, porque murió en el año 28. Este era un blasquista convencido, un republicano convencido y un maestro laico. Era broma, me refería al libro. No, no, no. Que has dicho que desapareció en tres meses. Ah, no, ya, vale. Pues no. Se vendió. Entonces el libro lo encontramos en una librería de viejo, que es este, es de 1912, y entonces son, es poesía satírica valenciana, que es muy propio de los valencianos. Es aquello que conocemos como los Sainets, que este hombre también hizo Sainets. Entonces escribía en el valenciano pre-normativo, porque no se había aprobado todavía la normalización y la normativización del valenciano. No se habían aprobado las normas de Castellón, estamos hablando de 1912, y este hombre publicaba mucho en valenciano, ¿no? Entonces lo que hicimos fue transcribir Sainets Anticlerica de 1912, lo transcribimos tal y como lo escribió Eduardo Guillard Clarit, y después lo que hicimos es una actualización en valenciano y una actualización en castellano, como los libros que estudiamos en latín, ¿no? Cuando estudiábamos latín, que lo ponían en latín y tal, para que la gente, tal, hemos conservado lo que es la rima, lo que es la... Lo difícil de esto, de pasar lo castellano sobre todo, ha sido porque, claro, el hecho de la sátira, la burla y tal, es muy típico en valenciano, eso se ha visto siempre mucho en las fallas, ¿no? Entonces, esos giros, esa doble lectura tan nuestra, ¿no? Es lo que aquí se ha intentado, pues, vamos a hacer. Eduardo Guillard Clarit, antes cuando hablabas del fusilamiento, este hombre hubiera sido fusilado, estoy seguro, pero murió en el año 28, murió el mismo año que muere el Blasco Ibáñez, y un año antes del que muere el sucesor de Blasco Ibáñez, que es Azati. Sí, digo que hubiera sido fusilado porque este hombre, que es un total desconocido, con muchos de los que estamos recuperando en estos libros, tiene un compendio de lo que sería realmente la escuela laica. O sea, tiene tres libros publicados que se desconocen totalmente, donde te habla de lo que debería ser la escuela laica y republicana, en 1912, porque, bueno, esta, de alguna forma, es una alternativa más a lo que era la escuela de restauración, del terror, la confesionalidad, el autoritarismo y tal. Entonces, te habla de las colonias escolares, te habla de la disciplina... Bueno, Joe Wilson, perdona que te corte, se nos acaba el tiempo. Ah, vale, vale. ¿Dónde lo pueden encontrar? Así que lo lean. Sí, pues mira, este se puede encontrar, este libro, igual que todos los demás, se puede encontrar a través de la editorial. O sea, la editorial se puede... Además, la editorial, en estos dos casos, es la fundación, más que una editorial, es una fundación. Esto es importante porque es binatea editorial, es una fundación. Y, por tanto, en el caso de esta fundación, esta editorial, los beneficios del libro, en su totalidad y en parte, en otros libros que tiene el editor, son para causas sociales, para proyectos sociales y para ONGs. Es decir, la editorial no se queda nada. Además, es una editorial que no está ni subvencionada por nadie, no tiene subvenciones de consellería, subvenciones de generalidad, subvenciones absolutamente de nadie, ni pide tampoco ninguna subvención. Entonces, participamos por el proyecto. Entonces, es importante saberlo porque la gente, es cuando está comprando estos libros, lo que está participando también en obras sociales y directamente. Entonces, se puede comprar a través de la editorial, entra en binatea editorial, el enlace, y desde la editorial se la envía a su casa sin cobrarle... Se puede comprar también, lógicamente, en librerías y en las presentaciones que hacemos muchas. Wilson, rápidamente, que se nos ha acabado ya el tiempo, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Pues bueno, me pueden encontrar en el Facebook. Por favor. Wilson, perros... Redes sociales, yo Instagram y cosas de estas no he llegado todavía, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que me pueden encontrar a través de la universidad, a través de la facultad, ahí verán mis publicaciones, estoy también en Dianet. Además, se ponen en Google, Wilson, perros, perros, ahí sale. Ahí hay muchísima información. Wilson, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Pensaba que todavía estábamos... ¿Ves? Es que, pues ha pasado media hora, ¿eh? Pues ha pasado rápido, pues. Me alegra, me alegra mucho, muchas gracias. Me alegra mucho porque de esto se trata este programa. De que se les pase rápido y a vosotros que estáis en casa también, pues por lo menos, si con esos 30 minutitos podemos hacer que olvidéis alguno de los problemillas que tenéis, nos damos muy por satisfechos. Así que nada, que nos vemos en el próximo programa de Prenem la Parauna. Besitos de miel. Adiós.